Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Estaba platicando con los hermanos hoy en la comida, me preguntan que dónde me preparé, le digo que yo fui preparado por dos graduados de aquí del colegio de Hyatt Sanderson. Y estamos tratando de, no sabemos otra más que este camino hermanos. Amén, Amén. Usted nunca va a ver un chilango enojado y triste. Usted dice, pastor, pero yo aquí veo chilango. Sí, porque se vienen para acá y se les quita lo contento. Pero allá está uno animado, hermano, Amén. Sí, allá hasta cuando te roban te pones contento, ¿verdad? Pues ya cuando no te roban ya estás triste, como que ya la vida no tiene caso, ¿verdad? Ya cuando no corre adrenalina ya no, la vida no tiene sentido. ¿Qué tienes? Estoy aburrido. Ahorita vengo, voy a subirme a un metro a ver si me roban para que me anime otra vez. Amén. ¿Verdad? Usted quiere que lo roben, nomás váyase para allá. Y si nadie lo roba, yo lo robo, no se preocupe. Muy bien, qué bendición. Bueno, gracias a Dios, hermanos. Pues miren, lo prometido es deuda. Sí, ya acuérdense que le dije que le iba a predicar un mensaje donde le voy a comprobar que casi todos los cristianos son de Tepito. No, pastor, que yo soy, que yo soy guatemalteco. Eres de Tepito. No, que yo soy de Michoacán. Eres de Tepito. Que yo soy, yo ya nací aquí, yo ya soy American Citizen. Eres de Tepito. Si eres cristiano, ¿verdad? Y dice, pastor, ahora no vamos a forzar la Biblia, vamos a tratar de entender la Biblia. ¿Amén? Sí, pero bueno, no era lo que iba a predicar desde que el pastor Gómez me pidió, empecé a orar y Dios puso en mi corazón, pero ya que ustedes lo piden, pues se los voy a predicar esto, ¿verdad? Muy bien. Este mensaje todavía no lo predico en mi iglesia, pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. ¿Amén? Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Celestial, gracias, gracias por el privilegio y la gracia que tú das a pecadores. Gracias por tu preciosa palabra que nos ha dado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Ayúdanos una vez más, Señor, y habla a nuestros corazones. Bendícenos, Padre, te necesitamos. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciendo este precioso ministerio, esta preciosa iglesia. Gracias, Señor, por el ejemplo que ha sido a través de todo el mundo. Y ayúdanos, Señor, a poder aportar un poquito con la gracia que tú nos des para que yo pueda hacer una bendición a todos mis hermanos. Te ruego estas cosas y las suplico en el nombre de Jesús. Amén. Mire que dice aquí, el pasaje que leímos, dice nuestro Señor Jesucristo mismo habló y dijo, guárdense de los falsos profetas, guardaos de los falsos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, son lobos, rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, el falso, el falso es como un árbol. Hace unas dos semanas, tres semanas, estaba viniendo una familia a la iglesia. Y hicimos unas promesas para construcción y la hermana ya tenía dos semanas que no venía. Y me llamó por teléfono y me dijo, pastor, solamente le llamaba para decirle que no se me olvidó la promesa que le hice. Al señor, voy a mandarlo con el hermano fulano. Y dijo, pero nosotros ya no vamos a ir porque ya encontramos una iglesia por aquí cerquita de la casa. Y está muy bueno, ¿eh, pastor? Está muy bueno. Y le dije, oh, sí, hermana, bueno, pues me da gusto. Y le dije, pero ¿cómo sabe usted que está bueno? Y me dijo, me dijo ella, pues está muy bien. Le dije, mire, hay una sola manera de saber cuando las cosas son verdaderas. Y me dijo, ¿cómo lo dijo el señor? Y le dije, así versículo, vea conmigo el versículo 17, dice, así todo buen árbol, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Le dije yo a la mujer esta, mire, todo está en cuestión de vamos a ver, nos vemos en unos años. Vamos a ver cuál es el fruto que usted le da. Mira, si está bueno ahí, entonces usted va a dar buen fruto. Si no está bueno, entonces usted va a dar mal fruto. Si a donde usted cayó pensando que es la verdad y que son verdaderos y que no son falsos, usted tiene buen fruto al final, entonces eran verdaderos. Si no, son falsos. Y hoy día, hermanos, mire, escúcheme, tenemos falso. Falso. Mire, allá, allá, cerca de nuestro pueblo, ahí en Tahuacán, hay otro municipio que se llama Chikonquac. El Chikonquac es un pueblo, hermanos, donde se caracteriza y que en toda la república lo conocen porque venden ropa. Los fabricantes de ropa de Chikonquac vienen a Nueva York, entran a las boutiques de Nueva York, ahí en la quinta avenida, compran prendas de marca caras, se traen la prenda, compran una blusa de seiscientos dólares, de mil dólares, llegan a México, la desbaratan toda, la descocen toda y luego compran tela barata y hacen diez mil blusas de esa misma blusa. Y esa les costó mil dólares, pero ellos hacen diez mil blusas, veinte mil blusas y las dan a cien pesos. Y toda la gente de esa población está muy rica. ¿Sabe qué están haciendo? Están copiando. Y la gente le paga. Las cosas que compran ellos son cosas de calidad, ¿verdad? Y ellos compran tela barata, a las dos, tres lavadas ya la blusa parece panza de burro, hermanos. Ya se le cayó el color, ya todo, pero bueno, le costó cien pesos, le sirvió nada más a la tercera apuesta ya. ¿Por qué? ¿Por qué es falsa? ¿Me están siguiendo? Pero ese es el negocio ahorita. Mire, en Asia ese es el negocio. En México es el negocio. ¿Usted sabe por qué hoy todo? ¿Por qué Tepito es tan conocido? Tepito siempre ha conocido porque ahí te venden todo lo que es imitación. Yo por eso, sí, a mí me gusta, yo doy gracias a Dios que me invitan a las iglesias y siempre que llego a nuestra iglesia les digo a los hermanos, traigo algo nuevo. ¿Por qué? Porque me pirateo todo lo de las iglesias. ¿Sí están conmigo? Me gusta lo que hacen bien y lo voy a imitar. Por ejemplo, nosotros tocamos los himnos y me gusta aquí que los tocan. Yo la vez que vine, la primera vez aquí, vi que tocaban los himnos con una mejor alegría y llegué y le dije al hermano, cámbiame la forma. No quiero que parezca iglesia católica, quiero que se vea el ánimo. ¿Amén? Sí, y por ahí cambiamos la forma. Me pirateé algo siempre. Sí, yo nomás le echo una fotografiada y ya me lo pirateo. Amén, hermanos. Ahora, escúcheme, y yo soy pastor. ¿Están conmigo? Pero me gusta la piratería. Y a usted también. Allá en México, allá en México, hermanos. Allá en Tepito, miren, déjenme decirle algo. Yo desde niño crecí ahí. Y ahí el negocio siempre ha sido, ahí usted encuentra de todo lo mejor. Usted anda aquí en la Michigan Avenue, ahí en Chicago. Y ahí están todas las tiendas, ¿verdad? Hugo Boss. Yo a esos los conozco desde que era niño, hermano. Ustedes los conocían hasta que llegaron aquí a Estados Unidos. Yo desde que era niño conozco a esos chavos. ¿Sí me están entendiendo? Sí, allá todo, Hugo Boss, Hermenegildo Segna, Louis Vuitton. Yo conozco todo eso. Crecí con eso. Esa fue mi universidad. ¿Sí me están entendiendo? Michael Kors. Sí, me están siguiendo. Y hoy todo el mundo aquí, todas las mujeres quisieran traer una bolsa de Michael Kors. Sí, me están siguiendo. Allá están las niñas que traen de Michael Kors, hermano. Pero, ¿sabe qué? Y todo, Louis Vuitton y Cartier. Viajé, estuve predicando allá en Tinas a Texas con el pastor Mario Rejana, su conferencia de avivamiento. Y volé de México a Houston y de Houston a Shreveport, ahí en Luisiana. Y cuando bajé, tomé la maleta en Houston y la embarqué para Shreveport. Y cuando llegué al hotel, abrí mi maleta y todo estaba revuelto. Y me la revolvieron ahí en Shreveport. Y trae yo adentro de la maleta unos lentes de Giorgio Armani. Un armazón Giorgio Armani. ¿Verdad? Y abrí el estuche de los lentes y ya no estaban los lentes. Ahí me los bajaron y yo me estaba riendo. De ellos dije, éjale que eran de Tepito. Ellos dijeron, ya tengo unos Armani, pero los compré en Tepito, hermano. Ahora, les voy a contar un chisme, pero no se lo dicen a nadie. Seguro que no se lo dicen a nadie. Mira, yo no tengo miedo, pero hay ustedes y me echa de cabeza. Cada año el pastor Víctor Castilla-Inscoco hace una conferencia de los fundamentos. Y a todos los pastores que van, los lleva a Tepito y les compra plumas de Mont Blanc. Estas cuestan 600 dólares en la tienda de Mont Blanc. En Tepito cuestan 200. 200 pesos. 10 dólares. Ahora, la de 100 pesos no trae el número de serie, pero la de 200 sí lo trae. Y tú vas a la tienda Mont Blanc, aquí en cualquiera, y le dices al hombre, a ver, pesa. Y la ponen en una báscula y dicen, tiene el peso y tiene el número de serie. Entonces, por eso los pastores, todos los pastores que tú ves, ya andan pirateados, hermano. Tú les ves algo bueno, no les creas, ese Tepito. Y se los lleva todos allá. Sí, no voy a decir nombres porque, bueno, quieren saber el chisme, ¿verdad? Porque en Tepito venden todo eso. Todo eso venden. Sí, esos cinturones que traen una hacha aquí enfrente de Hermes, los venden ahí. Todo lo encuentras ahí. Pero, ¿qué crees? Nada es original. Nada es original. Todo es pirata. Todo es copia. Ahora, hay clases de imitación ahí en Tepito. Porque no creas que nada más es una copia. Hay de diferentes clases. Sí, existe la copia sencilla. Le llaman. Tú llegas ahí y pides alguna bolsa y me dicen, ¿de qué quieres? A ver, quiero una bolsa, Michael Kors. ¿Cuál quieres? ¿Quieres la copia? ¿Quieres el clon? ¿O quieres el espejo? Así te dicen los que venden ahí. ¿Quieres la copia, el clon o el espejo? Y tú le preguntas, a ver, dame una clase, ¿de qué se trata? La copia, hermanos, es algo que se parece, tiene como los colores, pero está todo mal hecho. El clon es igual, nada más con materiales diferentes. El espejo es igual, es como un espejo. Te pones la cosa y tiene los mismos, si el asa de las bolsas es de piel, el espejo también son de piel. O sea, es idéntico. Por eso le llaman espejo. Pastor, ¿por qué nos está enseñando esto? Porque nada es original. ¿Sabe usted que sí hay cristianos? Hay cristianos espejo, hay cristianos clones y hay cristianos copias. Pocos originales. Por eso te dije, te voy a mostrar como muchos cristianos, la mayoría son de Tepito. Poquitos originales. Poquitos originales. No, hombre, gloria a Dios, aleluya. No, eso no, no tiene nada que ver. Pelo corto, falda larga, tacuche, no tiene que ver. Vocabulario piadoso, no tiene que ver. Entonces vamos a, hermanos, y el Señor dijo aquí, guárdense de lo falso. La Biblia habla de falsos, falsos profetas. Amén. Estos son, la palabra profeta equivale a predicador. Hay falsos predicadores. Falsos predicadores. Amén. Miren conmigo, segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Amén. Segundo de Pedro 2. Miren qué dice el versículo 1. Dice, no solamente hay falsos profetas, también hay falsos maestros. Hay falsos, hay falsos maestros de escuela dominical. Amén. Hay falsos maestros en los colegios. El Señor dijo, no solamente hay falsos predicadores, también hay falsos maestros. Amén. Amén, hermanos. Enseñan falsa doctrina. Hoy día hay gente que suena bonito, estaba yo predicando allá en Texas y se me acercó una mujer y me dijo, me gustó, me gustó. Y me dice, yo escucho todo el tiempo a Armando Alduzzi. Hoy que viene enseña, ¿sí? No enseña a todas las mujeres que tiene, pero sí enseña a Dios. ¿Están conmigo? Y hay gente en las iglesias que hoy día tiene deseos, yo no sé de qué, pero está metido en internet, escuchando predicadores falsos. Y por eso luego vemos que empiezan a parar la trompa en las iglesias. Empiezan con rebeldía, empiezan con malas actitudes. ¿De dónde sale eso? De escuchar falsedad. Amén. Amén. Escuchando falsedad, falsos maestros. Miren conmigo Marcos capítulo 13, Marcos 13, versículo 22. Marcos 13 dice, ¿por qué se levantarán falsos cristos? Allá andábamos ganando almas cerquita y tocó mi hija a la puerta de una casa y salió una mujer y dijo, oh, ¿qué andan anunciando ustedes de la salvación de Cristo? ¿Cuál Cristo? Si Cristo aquí lo tenemos ahorita, se llama José Luis y está ahí en Miami. Pues ese ya se murió y se fue al infierno. ¿Falsos cristos, gente que la tienen embobada? Bueno, íbamos, cuando estábamos comenzando la iglesia en Teotihuacán, viajábamos de Texcoco a Teotihuacán y pasábamos por la caseta de cobro de la autopista y un hombre me veía que pasaba siempre con corbata y me miraba y me miraba. Y un día andaba ganando almas ahí en San Juan y me lo encontré, me lo encontré y me dijo, oh, este es el que pasa por la autopista así, oiga, ¿y usted qué predica? Le dije, la salvación en Cristo. ¿Y con qué autoridad lo hace? Y le digo, con la de Jesús. No, 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 usted tiene que tener la autoridad de un apóstol. Y le dije, oh, sí, de veras, a ver, enséñame, porque no sé nada. Nosotros somos de los buenos, tenemos nuestro apóstol. Y yo ya sabía, y le dije, yo para hacerlo enojar, porque soy malo, hermano. Y entonces le digo, oh, sí que, y yo le dije, no sé quién es ese, se llama Samuel Joaquín. Y le dije, oh, le dije, ¿qué es ese? No sé, yo vi nada, pero yo una vez escuché algo de él. Le dije, ¿qué no es ese que salió en las noticias que andaba con las esposas de los miembros? Y dice, ¿qué me ve que es ese? ¡Ignorantes que no saben nada! Y a mí si me pedía la mía, también se la daba. Y le dije, yo no, pues qué bueno que yo no soy de ahí, de tu iglesia, hermano, porque yo no. Falsos cristos. ¡Falsedad, hermano! El Señor, estas son palabras de Jesús. ¡Falsedad! ¡Amén! Mira conmigo, Segunda de los Corintios, capítulo 11. Segunda de los Corintios, capítulo 11. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mira nada más cómo tienen a la gente enajenada con esas cosas. ¡Hay falsedad, hermano! ¡Hay falsedad! Y el Señor nos dijo que había falsos. Mira conmigo ahí, Segunda de los Corintios, 11, 26. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Mira! A veces le andamos diciendo, hermano, ¡hermano! Y lo que andaba yo, andaba yo en el, andaba yo allá en Teotihuacán y fui al banco. Y cuando iba yo con mi Biblia, y pongo mis papeles, regularmente pongo mis papeles ahí en mi Biblia, y entré al banco. Y cuando yo entré, estaba un hombre sentado en una silla y me vio que entré y me miró, y me miró. Pasé al cajero y me miró. Y estaba ahí cuando salí caminando, él se levantó de la silla y se fue atrás de mí. Y yo vi que me siguió y dije, ¡oh! Ya, me salía del banco hacia la calle y ya vi que venía y lo dejé. Me quedé como que estaba viendo algo y vi que se salió y que se va para allá. Como vi que se fue para allá, yo me fui para allá. Y cuando ya me fui para allá, iba yo caminando y cuando lo veo, está ahí enfrente de mí. Y yo dije, bueno, pues, como decía, hay un señor de Tepit, ya tiene mucho que no estiró las manos. Y que me voy, ya me le fui con ya decidido como qué, qué quieres. Y voy así caminando hacia él y me ve y me dice, ¡ay! Y me ve y dice, ¿es usted cristiano? Y yo me miró la Biblia y le dije, para servirle. Y me dijo, agárrese, así trae aquí un pececito colgado. Y me dice, mira, mira, mira. Y yo le dije, ¿y ese colguijo de marica qué? ¿Sí? Significa, hermano, hermano, por un colguijo ya ese hermano. Amén. Yo no a cualquiera le digo hermano. Hermano. Falsos hermanos. Amén. El señor dijo, hay falsos hermanos, obreros fraudulentos, falsos obreros. Hay obreros, hermano, que están porque quieren lugar, quieren posición. ¿Cómo nos encanta? ¿Cómo le encanta al cuerpo? ¿Cómo le encanta la fama? Uy, tantito nomás. Hermano, mira, yo, ¿te entiende? Yo fui bailarín. Yo bailaba en shows y, hermano, el baile es, el baile es, atrapa. Terminamos el show, hermano, y la gente me miraba. Y cuando yo pasaba caminando así de ahí de la pista hacia el camerino, hermano, mira, la gente me hacía. Y a la carne le gusta. Y a la carne le gusta el aplauso. Nos gusta tener posición. Todos esos falsos hermanos, falsos cristos, falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, falsos hermanos, obreros falsos. ¿Qué te digo que en Tepito, que encuentras, que en Tepito, que encuentras, que encuentras genuino? Por eso te digo que hay de Tepito. En Tepito no hay nada original. No encuentras original. Y hoy día, hermano, qué difícil es encontrar original. Hoy día, qué difícil es encontrar original. Amén. Entonces, ya te dije, entonces lo clasificamos, el bosquejo. Bueno, te digo que yo fui a comprar y ahí la que atendía el puesto ahí del tianguis me dio el mensaje. Y me di, cuando me preguntó, ¿qué quieres? Digo, ¿cómo estoy buscando una bolsa? Me dijo, ¿qué quieres, espejo, clon o copia? Y le dije, a ver, explícame la diferencia. Porque los tres son falsos. Amén. Pero hay diferencia entre los falsos. Ahora, yo busqué la palabra copia en el diccionario de la lengua española normal. Y dice, objeto que imita o copia a otro que normalmente es valioso. Una copia siempre es un objeto que quiere imitar al que tiene el valor. Están conmigo, hermanos. La copia es alguien, es aquel cristiano copia que no quiso nunca, siempre se conformó con ser copia. Nunca quiso ser valor, ser el verdadero. Nunca quiso ser original, siempre quiso ser copia. Agarró parecidos, pero no quiso ser original. Hay gente, hermanos, en la Biblia que no quiso ser original. Se conformó con copia. Ve conmigo ahí, primero de Samuel, capítulo 9. Primero de Samuel, capítulo 9. Mira. Primero de Samuel 9. ¿Lo tienen? En Samuel 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Sis, padre de Saúl, por lo que dijo Sis a Saúl, su hijo. Tomó ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y mira qué diligente se puso Saúl para buscar las burras. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si no las encontraba, el burro iba a ser él. Hermanos, el burro era el tractor de aquel entonces. Y Saúl tenía que encontrar y se fue diligentemente buscando, dice la Biblia, pero un día antes Dios le había dicho a Samuel, mañana va a venir un muchacho preguntándote por unas burras. Ese es el que yo he escogido para que sea rey sobre mi pueblo. Y ahí andan desesperados y ya que no van para allá y van para acá, ya que no encuentran. Van, hermanos, y le dice el criado, oye, señor Saúl, y si vamos allá a Ramá para que, ahí dicen que ahí está el vidente. ¿Qué tal si él te dice acerca de las burras? Mira la necesidad de Saúl, ¿cuál era? Unas burras. Hermanos, ¿se acuerda usted y yo cómo llegamos a la iglesia? Buscando burras. Todos nosotros teníamos una necesidad de burras. Todos llegamos a la iglesia buscando burras. Llegamos con un problema, con una necesidad, ¿sí o no? Pensando, no, hombre, si vamos allá, me van a decir. Algunos que llegaron a la iglesia con males de amores. Otros que llegaron con un dolor, con alguna situación, pero todos llegamos buscando las burras. Y llega Saúl, ¿verdad? Y Dios le dice a Samuel, va a venir ese muchacho, es el que va a ser rey. Y llegan entonces, hermanos, miren qué dice en el versículo 12, 9-12. Ellas respondieron, dijeron, sí, él o aquí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad. Atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el lugar alto. Y cuando entres en la ciudad, le encontraréis luego, y antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipes sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Llega Saúl, se para frente y le dice Dios a Samuel, este es el que te dije, él va a gobernar a mi pueblo. Acercándose fue Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Oh, a propósito Saúl, y las burras ya aparecieron. Lo que te preocupaba, ya, por lo que llegaste ya hasta tu papá las tiene allá en casa. Tú llegaste por una necesidad. Pero mira qué le dice, y de las sanas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Lea conmigo esto, hermanos. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable Israel? ¿Están ahí? 9.20. Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Hermano, ¿cuántos de ustedes llegaron aquí a Estados Unidos buscando burras? Amén. Y tú ni sabías, ni te la esperabas, que Dios no te tenía burras, Dios te tenía un reino. Amén. ¿Cuántos llegamos, hermano, buscando burros y no nos damos cuenta que Dios tenía algo mucho más grande que lo que nosotros buscábamos? Amén. Y mira, ¿y qué le dice? Y de las burras ya. Ayúdeme, hermano. Ayúdeme. Y de aquí está Saúl. Y de las burras ya aparecieron. Más, ¿para quién es lo mejor de Israel? ¿Para quién? A ver, ¿para quién? A ver, a ver, a ver. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Eh? Mira, así era la cosa. Y Saúl. ¿Para quién? A ver. Éralo, éralo, condenadote. Éralo. Éralo. Amén. Amén. Y mira lo que contestó Saúl. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo de Michoacán? Digo, perdón. ¿No soy de Zacatecas? ¿No soy de Indio de Oaxaca? Amén. ¿No soy yo de Tepito? Yo nací para ser pirata. ¿No soy yo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Yo soy de Benjamín. De Benjamín no hay reyes. El rey no es de los de Judá. En Benjamín, Dios no dijo que iba a haber reyes. Dijo que de Judá. ¿Por qué me has dicho cosas semejantes? Y luego llegó allá y le dijo el tío, oye, ¿qué te encontraste al profeta? ¿Qué te dijo? Que las burras ya habían aparecido. Pero del rey no le dijo nada. Y luego reúne Samuel a todo el pueblo y dice, eh, vamos a presentarles al rey. Y llaman a la tribu de Benjamín y de las tribus de Benjamín llaman a la familia de Cis. Y de la familia de Cis dicen, es Saúl. ¿Y dónde está Saúl? Estaba escondido en el bagaje. Porque Saúl dijo, yo soy de Benjamín. ¿Qué no ves mi historia? ¿De dónde vengo? Es, ¿qué dijimos de la copia? Uno que se conformó es la copia de algo valioso. Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Y hoy día hay cristianos copia que se conforman con nada. Y siguen tras sus burras. Y Dios tiene un reino y Dios tiene cosas maravillosas. Dice, para ti y para la casa de tu padre. Eso quiere decir, para tu familia, para tu descendencia. Pero hoy día, hermanos, cambiamos el reino por las burras. Copia. ¿No quieres que Dios haga algo diferente en tu vida? ¿No quieres que Dios haga algo diferente con tus hijos? Veniste a buscar burros y se te volvieron gangueros. Porque estabas tras las burras. Porque cuando Dios te dijo que te quería dar algo maravilloso, no te creíste digno de lo bonito. ¿No? Copia de Tepito. Amén. Te preguntan, ¿qué quieres? ¿Copia? ¿Quieres clon? ¿Qué es el clon? ¿Qué es el clon, hermanos? Conjunto de células genéticamente idénticos. Genéticamente idénticos, pero es reproducción asexual. Esto quiere decir, no fue engendrado. Solamente toman las células, las ponen en una incubadora y ahí van dándole forma, pero no fue engendrado. ¿Están conmigo? Es de una manera sexual. No hay participación de gametos. Hombre y mujer no participaron. Nomás es un clon. Sí tiene todo el parecido, porque es genético. Pero no fue engendrado. Mire conmigo, Primera de Pedro, por favor. ¿Están contentos, hermano? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que fuiste rescatado, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatado. ¿Eso sabe qué quiere decir, hermano? Estábamos secuestrados y Jesús pagó el rescate. Con su preciosa sangre. Estábamos secuestrados por el pecado. Secuestrados por la maldad. Dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de quién. Hermano, ¿sabe cuál es lo que está Pedro diciendo? Todas las mañas que teníamos. No crea que nada más salieron de exil. Fueron transmitidas genéticamente por los padres. ¿Sí están conmigo? ¿No dice la Biblia cual la madre tal la hija? ¿Dice o no dice? Dice, mamá chismosa, hija chismosa. No, hombre, yo tengo mi mamá de allá de Veracruz. Mi mamá era de Veracruz. Vivíamos ahí en la vecindad en Tepito. Nosotros vivíamos en el 15. Y mi abuelita vivía en el 3. Pero el 15 estaba más cerca de la entrada que el 3. Y llegaba una tía de Veracruz. Y pasaba. Y mi mamá estaba ahí. Y le tocaba la puerta. Y le decía a mi mamá, ¿ya fuiste a ver a mi mamá? O sea, a tu tía. Y le decía a mi tía, no, es que te vengo a contar todo lo que pasa en el rancho. Porque siento que me ahogo. Chismosos, hermano. Dice Pedro, eso lo recibimos de nuestros padres. Iracundos de nuestros padres. Adúlteros de nuestros padres. Lacivosos de nuestros padres. Yo tenía 14 años. Y fueron unos compañeros de la secundaria a hacer un trabajo. Mi padre ya había muerto. Y mis hermanas de 15 años, una se fue con un borracho. Esta se fue con un sinvergüenza. A mí me dolía cuando iba a visitarlas. ¿Cómo vivían? Y vinieron las compañeras. Una tía estaba platicando con mi mamá. Y cuando ya se fueron los compañeros, entré. Y me dijo, mi tía, ándele. Ya lo vi. Anda de galán con las muchachas. Y le dijo a mi mamá, este va a salir igual que su padre. Yo no me sentí orgulloso. Me dolía en mi corazón ver a mis hermanos, todo su sufrimiento. Yo no conocía de Dios, pero yo teníamos un tapanquito ahí en la casa. Y me subí esa noche. Y toda la tarde estuve triste y llorando, diciendo, yo no quiero así. Yo no quiero así. Yo no quiero eso. Yo no conocía a Dios, pero yo no. Dije, yo no. Hermano, pero después me hice adulto y... ¿Se te olvida? Porque traemos todo eso. ¿Están conmigo? Dice Pedro. Fuimos rescatados. Recibimos los genéticamente. Estamos mal hechos, hermano. Genéticamente estamos, no solamente estamos feos, pero estamos mal hechos, hermano. Amén. Somos razas. Somos nomás te duermes tantito y te comen, hermano. Amén. 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 Hay que estarse cuidando, hermano. Mi esposa tiene un gato allá afuera de la casa y viene a comer, pero hay unas láminas que están sueltas y el gato cuando camina pone el pie así. Ves si está macizo y así hay que caminar hoy día, hermano, porque si no... Llegas a la iglesia y... Yo estoy predicando y Andrés está quieto. Un hoja al gato y otro al garabato. No sé qué aquí. Estos hermanos... Amén. Hay que cuidarse, hermano. Somos feos con ganas, ¿a poco no? Yo le digo al Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, porque yo soy feo. Yo sé que ustedes no son muy buenas gentes, pero yo sí soy feo, hermano. Amén. Y todo eso lo recibimos. Y mira qué dice ahí. Versículo 22. Versículo 19. 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinados ya antes de la fundación del mundo, pero manifestaron los tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resistió a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Está hablando de salvación, Pedro. Dice, toda esa porquería que traíamos con la salvación se quita. ¿Por qué se quita? Mira qué dice ahí. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Purificaste tu alma, hermano. ¿Qué pasó con nosotros? Dice ahí, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. ¿Qué dice? Para que se nos quitara lo feo que somos, hermano. Lo desleales que somos. Lo tracaleros que somos. Lo traicioneros que somos. Lo envidiosos que somos. Dice Pedro, dice, Cristo cuando te salvó, te saca toda esa porquería, te purifica. Y dice ahí, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y mira qué dice el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Sabes qué dice ahí? Tú tuviste que renacer. La palabra simiente es la palabra esperma. Es la palabra esperma en el griego. Y dice, cuando Cristo nos salvó, ¿sabes qué hizo, hermanos? Nos rescató de esos genes perversos que traemos. Esos genes veracruzanos que traemos. Tepiteños que traemos. Y nos metió, los dice ahí, simiente, está hablando de sus espermas de Dios. La palabra de Dios, este es el esperma. Que entró al óvulo y fecundó una nueva criatura. Sacó la porquería de nosotros y nos hizo diferentes. No somos clones, hermano. Somos engendrados por Dios. Pero hay unos que todavía dicen, pastor, yo soy de veras. Y ese odio que te cargas. Y esa tranza que te cargas. Y esa envidia que te cargas. Y esa traición. Hay que, hermano, hay una hermana que me dice, pastor, todos están contra mí. No, hermana, donde quiera que te paras, tú das problemas. A ti te encanta, te encanta la bronca, te encanta. Están conmigo. Hermano, pero cuando el Señor nos salvó, nos rescató, pagó el rescate. No solamente nos salvó y nos rescató, pero nos sacó, nos purificó, sacó esos genes. Y metió los de Él. No somos clones. Somos engendrados por Él. Si tú eres salvo, hermano, tú fuiste engendrado. Amén. Dice la Biblia que hasta te tienes que parecer a tu padre, que es Dios. Mira qué dice ahí en el capítulo 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño. Porque tiene los genes de Dios, tienes que desecharlo. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mira qué dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mira, hermano, nacimos de nuevo y ahora tenemos ganas de leche espiritual. Y es el bebé cuando nace, como cada tres horas, que algunos hasta cada dos. ¿Quieren tomar lechita espiritual? ¿Quieren el pecho de mami? ¿A poco no? Eso es una, hermano, ¿quién lo enseñó? Si estaba en el vientre y comiendo del ombligo. Pero ya nació y quiere pecho. Ay, no lo callas con nada. Ya le callan ese niño. Es que quiere lechita. Ah, dale lechita al niño para que se calle. Hoy día los cristianos brillan por su ausencia. Ay, es que está nevando. No vamos al culto en la tarde. Entonces, tú no naciste. Tú no naciste. Tú eres un clon. De Tepito. ¿Ya viste la copia? ¿Ya viste el clon? Pero hay unos que están, el espejo es igualito, hermano. Tú, mira, pides, a ver, dame una bolsa de esas de Michael Kors. No, hombre, las cerrajes idénticos. Las asas de piel bien, 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 cocidito bien. Todo perfecto. Hasta con sus etiquetas originales. No, hombre, yo me traigo unas aquí. Las engaño a ustedes, hermanas. Órale, hermanas, a 500 pesos. Las vendo así. Ay, mira, el pastor Lima trae, bueno. Les traigo puro espejo. Sí, me están siguiendo. Ahora que viajo yo en el avión, ahí veo a las mujeres que suben y dicen, Michael, ya digo, no, yo me acerco y digo, no, a ver, este es espejo. Presumiendo el espejo. Está igualitita, pero no es la original. El espejo. Primero Corintios 13. ¿Todavía están contentos? Primero Corintios 13. Ya cuando se le quite lo contento, nomás vaya, párese y váyase. Miren qué dice ahí, primeros Corintios 13, versículo 12. Bueno, mira lo que dice ahí, versículo 9. Dice Pablo, porque en parte conocemos y en parte, ¿qué? Profetizamos. Hermanos, la Biblia no estaba terminada todavía. Por eso todavía se hablaba de profecía. Ahorita ya está terminada la Biblia. Ya no necesitamos más profetas. Andábamos allá en Puebla, en este lugar donde la Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Íbamos caminando por el centro y en cada negocio había unas tarjetas así que decían, ven al salón municipal, vamos a tener un profeta que te va a decir. Y ahí estaba el hombre, ahí un profeta, para acá hay un profeta. Y todos los negocios. Y va a haber milagros y van a pasar cosas. Y me acerco y veo, agarro uno y lo empiezo a ver. Y me dice, ¿qué? Digo, ¿que va a venir un profeta? ¿Que va a hacer milagros? Le dije, sí. Mi esposa, ay, ¿cómo crees? Digo, va a hacer milagros. Le dije, le va a sacar la feria a los poblanos. Porque sacaron la feria a los poblanos, hermano. Mira. Amén. Son macizos los poblanos. Amén. Y no nomás los poblanos. Todos los mexicanos. Se tranzan el diezmo. Amén. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Dice ahí, mas cuando venga lo perfecto. Pablo está diciendo, cuando se complete la Biblia. Entonces, lo que está en problemas y en dudas, se acabará. El conflicto que hay, se va a acabar. Y luego, mira lo que dice ahí. Cuando se complete, cuando llegue lo perfecto. Cuando se complete la Biblia y ya no va a haber conflictos. Pablo está hablando de acerca de completar algo, de terminar la Biblia. Para que no haya problemas ni dudas en qué vamos a hacer. Y luego dice ahí, y luego da una ilustración. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y mira que dice, ahora todavía no está completada la Biblia. Vemos por espejo. Oscuramente, todavía no tenemos lo original. Porque no está terminada la Biblia. Y por eso hay tanta confusión. Y hay tanto vival que sale y dice una cosa. En aquel entonces sí, pero ahorita. Dice Pablo, cuando se complete lo perfecto. Ahorita nada más, dice, las cosas están como por espejo. No están perfectas. Son espejo. No hay madurez. Los cristianos espejos son los cristianos. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Sentía como niño. Hacía berrinche de niño. ¿No ha visto unos cristianos espejos que ya están canosos y hacen berrinches? Aquí no hay de esos. Allá, hombre, yo tengo varios, hermano. Ay, yo no me gusta. No estoy de acuerdo. Y así se van. Haciendo berrinche. Espejo. No eres original. Eres espejo. Mira conmigo, hebreos. ¿Por qué invitó el pastor Gómez a predicar a este tepiteño? Mira conmigo, hebreos 5. Acerca de esto tenemos, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Por la gracia de Dios, pastor, vamos a cumplir 25 años. ¿De qué? ¿De dar lata? Debiendo ser ya maestros. Líderes que guían. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hay que volver al principio y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No, es inexperto en la justicia. Yo siempre le digo a los hermanos allá. ¿Sabes qué es la justicia para el cristiano? Pierde. Pierde. Un hermano allá estaba en la iglesia y el hermano, ¿con qué traba? Le dije, hermano, él es albañil. Le dije, hermano, ya hace falta una camionetita. ¿Desde cuándo, pastor? Yo no sé manejar. Y le dije, venga, hace un día me lo jalé. Le dije, vamos a aprender a manejar. Ahora le, dele. ¿Cómo? Usted dele. Vámonos. Hasta que aprendió el hermano. Y ya que aprendió, pastor, ¿cuándo le damos? Se emocionó. Hermano, ahora no tengo tiempo. Quería manejar. Y como ya sabía manejar y le gustó lo de la manejada, pues un día me dijo, pastor, tengo un, junté un dinerito, ¿me acompaña a comprar un carro? Que vamos, hermano, al tianguis y encontramos, oramos y Dios puso una camionetita ahí a buen precio y nos la trajimos. Estaba feliz el hombre. Y andaba con su camioneta para ahí y para acá, pero ya después de tres años le falló el motor. Y me dijo, pastor, que el motorcito anda fallando. Y le dije, hijo, hermano, y sale caro. Y hay un hermano nuevo en la iglesia que le dijo, hermano, le hacemos un truquito ahí, una mexicanada ahí, para que se ahorre una feria. Y le dijo el otro, ¿de veras, hermano? Sí, ¿cuánto me sale? Y dice, mire, así con el truquito le va a salir como en tres mil pesos. Y si lo ajusto, como en quince mil. No, pues mejor el truquito. Pero cuando le hizo el truquito, algo pasó y nada más salió volando la vía, la contó de pistón. Se abrió el motor y salió la vía, la contó de pistón como proyectil, hermano. Y dijo, y el dos dijo al hermano, ¿y ahora qué pasó? Pues es que se rompió el monobloc y le dice, ¿y eso qué significa? Y dice, hermano, ¿qué significa que son como treinta mil pesos ahora, hermano? Y dice, no, usted me lo descompuso y que voy entrando al altero y me dice, y está peleando con el hermano y el hermano, me dice, pastor, yo le quería ayudar, yo no le quise hacer un daño, yo nada más le dije un truquito. Y le dije, me lo jaleé, le dije, hermano, el hermano es nuevo, pierda. Uy, ¿para qué le dije eso, hermano? Me odió como por siete años, hermano. Me odió por siete años, hasta un día dijo en un testimonio, yo odiaba al pastor. Ahora trae una camioneta del año el hermano, porque perdió. Quiero dar gracias a Dios y le pido perdón aquí a Dios delante de él, porque odiaba al pastor, no entendía. Pierde y ganas. Uy, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo que pierdas? Y yo soy, ya ve que los de Jalisco cuando pierden arrebatan. Amén. Y hermano, ¿qué pasó? Niño. Espejo. Cuando yo era niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Y no maduró. Las copias, nunca quisieron las maravillas de ser original. Los clones no cambiaron sus genes. Los espejos no maduraron. Y todo eso lo venden en Tepito. Porque ahí en Tepito no hay original. El original no lo encuentras en Tepito. El original lo encuentras aquí en Chicago, en Nueva York. Y cuesta caro, hermano. Vamos a ver un versículo para terminar. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. El original es el ejemplo. El original es el ejemplo. El original es el que no es copia. El que sí aceptó. El que sí aceptó que Dios le otorgara un reino y renunció a las burras por el reino. Amén. El original, hermano, es el que sí permite que sus genes sean cambiados. No, pero es que comprendo. Yo ya no soy y ya no soy. Un día yo iba a llevar a los pastores a Tepito. El pastor me pidió el favor que los llevara. Y me estacioné donde yo viví toda mi vida de niño. Cuando dejamos la camioneta ahí, estaba un tío mío, hermano de mi mamá. Y me vio y me dijo, ¿qué haces, hijo? Aquí, tío. Y me dijo, ¿vas a comprar? Le dije, sí. Y me dijo, abusado. Le dije, no, tío, sí. No, 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 no. Escucha lo que te digo. Abusado. Y le dije, sí, pues yo, tío, yo. No, no, no. Aunque te la sepas, me dijo mi tío. Y los pastores oyeron. Tú ya no apareces de aquí. ¿Cómo que? Tú ya no apareces de aquí, hijo. Yo no sé qué te pasó, pero tú ya no apareces de aquí. Y los ratas, al primero, los primeros que van a seguir son, es a ti. Yo no le tomé en cuenta, pero esa noche el pastor parada, predicó un mensaje de, de, acerca de, y dio ese testimonio que oyó mi tío, que le dijo, tú ya no apareces de aquí. Que Dios te cambie, hermano. Ya no debes de parecer lo que parecías. Tienes que ser original. Primera de, segunda, primera de Pedro, termino. Dos. Dos. Versículo 21. Para esto, dice ahí, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice ahí? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertes a los pecados, vivamos a la justicia. Dice ahí, Cristo nos dejó el original. A la estatura de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria cuando nos miramos en el espejo de Cristo. Cristo es el original. Y él quiere que todos, ¿no dice la Biblia? Allí en Romanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados, ¿a qué? A tomar la imagen del original. El original es Jesús. El original es Jesús. Y él quiere que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Cristianos de Tepito o cristianos originales? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Vamos a orar. ¡Gracias! ¡Gracias!